Morón realizó una inversión para reforzar el equipamiento de mesas y sillas en las escuelas de ese distrito. En total son casi 8 millones de pesos destinados a esta demanda. Nosotros cuando asumimos la gestión nos encontramos que la provincia de Buenos Aires estaba totalmente desvalida de mobiliario. Es decir, la gestión que se fue de la gobernadora Vidal no solo no había hecho compra de mobiliario, sino estaba desmantelado el taller de la provincia. Entonces, en marzo del año pasado, viendo la realidad sin saber que nos iba a afectar la pandemia, le pedimos al intendente si no podría hacer una compra de mobiliario para dar por lo menos una respuesta a las escuelas que más lo necesitaban. Después vino la pandemia, ese mobiliario quedó en depósito y hoy se está entregando a las escuelas. Mabel, cuando hablamos de mobiliario, ¿a qué nos referimos? En el principio nos estamos refiriendo a mesas y sillas. Esa partida que compró el municipio van a ser alrededor de 30 escuelas. Después cuando se sume la partida que va a entregar el consejo, vamos a estar dando respuesta a casi toda la demanda que tiene el distrito. ¿Con qué otras demandas se encontraron, aparte de la falta de mobiliario, de sillas y mesas, ¿con qué otras demandas se encontraron en las escuelas cuando asumieron el cargo? Nos encontramos con una infraestructura totalmente sin mantenimiento. Ya las escuelas venían con algunos problemas de mantenimiento. Nosotros en Morón, durante la gestión anterior de Lucasí, se hicieron 20 escuelas nuevas. Pero el mantenimiento integral que necesitaban las escuelas venía en el proyecto posterior. Obviamente no llegamos a eso porque nosotros en Morón tenemos un programa que es que los veteranos, con una partida de dinero que compra el consejo escolar, compran insumos y van a las escuelas y arreglan mobiliario. Estos últimos cuatro años, los veteranos no han tenido esa partida de dinero, o sea, se sumó también el poco mantenimiento que tuvieron. Entonces ahora, a partir de que asumimos, esta partida de dinero para arreglo de mobiliario también vino, hoy se están comprando los insumos, o sea que vamos a tener mobiliario nuevo y reparación del mobiliario que se necesite. Estamos en el comienzo de dar una respuesta integral a las escuelas. Obviamente no se llega para el inicio de clase, pero estamos en el camino. Creo que con un poco de paciencia de la comunidad y una buena respuesta que estamos teniendo del Estado, es el camino correcto que tenemos que transitar.